Gastón Ramírez, mediocampista uruguayo que llegó en el último mercado de pases a San Lorenzo declaró que tiene ganas de volver a Peñarol de Uruguay Anda máquina, nada te detiene Él todavía tiene un año más de contrato con San Lorenzo y hasta ahora prácticamente no pudo jugar solo fue titular en un partido y no completó los 90 minutos no hizo goles y entregó una asistencia desde el club de Boedo no habría muchos inconvenientes con su salida pero habría que negociar la rescisión del contrato y ponerse de acuerdo con alguna deuda por los pagos de los últimos salarios ¿Estará dispuesto el uruguayo a resignar dinero con tal de salir de San Lorenzo y volver a Uruguay? ¿Y estará dispuesto Peñarol a recibirlo? porque el técnico Aguirre lo solicitó pero la directiva no estaría tan segura ¿Puede seguir un jugador en San Lorenzo después de declarar esto? Yo creo que no